Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 16 de marzo del 2024. Continuamos con el premio mayor. Y el número ganador es 2, 5, 8, 5, serie, 1, 8, 7. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.